¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! Cabido Swalopel Ahora ya con mi amigo, a mí no es lo que ¡Hola! ¡Major! Los hermanos Guinness, desde Puebla, México, para todo el mundo Los hermanos Guinness, desde Puebla, México, para todo el mundo Los hermanos Guinness, desde Puebla, México, para todo el mundo